Que bonito que es este amor que yo siento Que bonito que es este amor que yo siento Y es por ti Y es por ti Que bonito es suspirar cuando nos vemos Que bonito compartir este universo Y que despiertes Y junto a mí Que bonito que seas parte de este cuento Donde no importa el final, solo el momento Que bonito que despierta un sentimiento De seguir junto a ti Que bonito es caminar si es de tu mano Con un beso las heridas yo te sano Yo sigo aquí Y es por ti Y es por ti Que bonito que es saber que aún me quieres El abrazo que mañana tú prefieres Y vivir Siempre así Siempre así Si tú bailas se despierta el mundo entero Cada trazo tuyo hace vibrar mi suelo Y te llevo en un abrazo rumbo a un cielo Que soñé Que soñé Que soñé Para ti Volver a ti Volver a ti Con un beso Que soñé En un beso Que soñé Con un beso Si me hagas el sol Si me hagas el sol Qué bonito 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 Gracias.